Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sammy y pues... ¡Ay! Y pues hoy estoy aquí con un nuevo gameplay y pues hoy me acompaña mi mamá, Clau. Hola, saludos. Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Clau y pues hoy estoy acompañando aquí a Sammy, ya que Moro pues está en la escuela. Entonces estamos aprovechando para grabar videítos en el canal. Ok, pues estamos jugando el juego de Flotscape. Así que pues vamos a jugar. Mi papá y mi mamá ya jugaron este juego para en su canal de Clau y Edu Gameplays por si gustan ir a visitar su canal. Ok, vamos a jugar. ¡Ay! ¿Qué es el de aquí? ¡Eh! ¿Viste? Nunca lo había jugado. Ok, vamos a ver, vamos. ¡Ay! Yo me traje. Ay, yo voy a activar uno. No, no. Vamos a... Ahí va mi mamá. Ahí va. Ahí voy, ahí me traje. ¡Ay! No puedo subirme. Ay, no va. Ya la toqué, Jay. Ahora vente a activar otra de allá arriba. ¿Tú que eres buena para saltar? Ya se va a invadir. Mamá, ya todos subieron. Nosotros nos quedamos aquí como mensas. No, vente, vente. No, ya no subí. Ya no subí. Mamá. ¿Ya no subiste? No sé. Por acá ya están activando todo. Ya ya voy, mamá. ¡Corre, corre! ¡Ay! Me caí. ¡No, yo no! ¡El ácido, el ácido, el ácido! ¿Ya vienes? Vamos, vamos. Acá, vente, 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 vente. Sí se puede, sí se puede. ¡Ay, me caí! Lo siento, mamá. Sigue, sigue, sigue. Ah, mira, por acá se podía. ¡Ay, el ácido, el ácido! Ya te moriste. ¡Morimos! Casi, 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 casi. Pero en diferentes partes. En diferentes partes. Mira, ya llegó un rey que a ti te gustan los reyes. Ya. Creo que este ya lo que nos quedó. Vamos, 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 vamos. ¿Quién va a tocar esa? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Para dónde es? Ahí viene este pro por acá saltando. Vamos a mí. No, no te caigas. Ay, está en salida de saltar. Se cayó. Lista, ya apreté. ¡No, me caí! ¿Apretaste una? Ya. Ok, ok, ok. ¿Faltan? Sí, parece que yo veo una brillando. Es que ya creo que todo se fuera, mamá. ¿Ya? Es que ya creo que todo se fuera, mamá. ¿Ya? Ay, voy subiendo por aquí, chicos. ¡Ay, no! El agua llegó, el agua llegó, el agua llegó. El agua llegó, mami. Ayúdate, hija. Vete, vete. Por acá. Sí, no alcanzamos a salir, me perdí por dónde era. Voy nadando en el agua. Ay, ya morí. Ya morí. Ahí está mi pieza. Ay, nos perdimos en este mundo. Qué horror. Ya la vamos a espectar. ¿Siguen vivos? Oye, estaba súper largo. Ay, mira, son gemelas. Oye, ¿no te podrás comprar ese tanque? ¿Cómo cuánto costará? No sé. Ay, ya casi llegaba. ¿Vamos más? No, nos faltaba un buen, nos perdimos. A ver, ya. Concentración. Ok. Aquí venden gemelas. Ah, thanks. Aquí están los tanques. A ver, ¿cuántos valen? ¿Qué? Oh, no te alcanza. Ok. No, te metiste. Ahí voy, ahí voy. No. Ya. Sí, yo ya entré, mamá. Ah, ok. Ve, ve, ve. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Sigue a esa que se ve que sí sabe. Por ahí vete saltando, yo creo. Ah, pero ahí es para abrir, para presionar. Ok. Ahí está. No, me atoré. Ya te atoraste. Por ahí, por unas escaleras. Sube, sube, jamás si puedes. ¡Ay, moriste! Y tú no entraste. Yo no siquiera entré. Ok, ahora que mamá. Ah, ese ya me lo sé, DJ. ¿Ya? Ya, este es para acá, para las escaleras. Ah, sí. No me puedo mover, no me puedo mover. Para acá, para las escaleras. Mami, ¿dónde estás? Acá, acuérdate que no te subas por las contrarias. Vamos, vamos, amigos. Pueden correr. Ahí voy. Ay, amigos, me dejas ahora. Vamos, es que ahora sí, tienes que ser. Ay, aquí viene el obi time. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh, sí! Sí, ¿cómo vas a...? Vamos, 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 Ami. Por lo menos llegar ahí. Allá voy, Mami. Ay, en estos obis están... ¡Ah, me caí! Ah, pero por acá creo que puedes subir. No, yo también me caí. Uy, no, yo ya me fui por otro camino, Firmuera. Yo también. ¿Sí? Nos fuimos por irte siguiendo. ¿Para quién me sigue? Si yo no, yo voy mal. Vamos, abran, chicos. Mamá, ya de cobarde, ¿no? Su pena. ¡Uh, uh! Vamos. No, mi mamá no la conozco. Ah, mira, ella sí va a ir a abrir. Voy a seguirla para ver cómo se es. ¡Uh! ¡Uh! Mira, bien buena. Toda una crack. ¿Sí? Sí, mira, ya va a abrir la otra. ¡Wow! O sea, de cabello güerito es muy buena. Falta una, creo. No, ya, vente, vente, vente. Ay, aquí nos tenemos que esperar. Porque mamá no espera el puente y se cayó aquí. Ese que acaba de pasar. Y mira la chava, pero creo que ese te... Ah, mira, voy a activar yo este. Vean que sí hago equipo. Ya lo activé, chicos, ¿eh? Ya llegamos, ya llegamos. ¿Llegamos? Creo que este es el más fácil. Sí, llegamos. Las niñas sí pueden poder. Femenil. ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¿Es por acá? Ah, es aquí, mira. Aquí te van a abrir. Ah, este ya puede activar. Ahí. Ah, ok, ya vemos dónde. Espérenme, amigos. Ay, 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 aquí estoy viendo bien cañón, bien rápido. Vamos, vamos equipo, ni sumi. Ah, no, no. Y ahora para acá, para acá. Para acá arriba. Despacio, despacio. Usted ya se quedó ahí. Ay, no, amigo. Espérame. ¡Ah! ¿Te caíste? Sí. Y yo también. Ay, aquí están las escaleras. Ay, por favor, sube. Por favor, tú lo meto. ¡Ay, sí subí! ¿Sí subí tú? Yo también, yo también. Uy, aquí ya me perdí. Qué pez. Aquí está bien enredado. Ah, pero aquí vamos. Uy, ¿aquí cómo subo? ¿Aquí cómo subo? ¿Vuelo? Ay, ya sí. Si saltas así rápido. ¡Ay, nos estamos ahogando! ¿Aquí qué pasó? No, ya, ya, ya. ¿Tú cómo vas? Yo aquí voy, aquí voy. Ay, yo me voy saltando. ¿Tú ya subiste? Mira cómo me quedé abierta de pierna. No, pues aquí ya no llego ni dónde, ni si ni aunque con esta sal. No, ya no llegué. Vamos, vamos, vamos. Vamos, si aguantas, si aguantas el ácido. ¿Aquí para dónde es? Ay, muy bien, ma. Aquí está, Sala. Pero es para dónde. Para acá. Pero no se ha abierto. ¡Oh, me fui a la muerte! ¿Qué falta activar? Sí. Nadie las ha activado. ¿Quién podrá? Vamos a morir todos. ¡Ah! Todos morimos. Faltó de activar una. Vamos por acá, por acá. ¡Ay, ahí los veo! ¡Espérenme! ¡Corre! ¡Espérenme! Corre, pero vete despacio porque luego por las frisas muere uno. Uno se cayó. ¡Ay, qué pasó! Aquí nos están lanzando rocas. Esto ya se convirtió en otra cosa. ¿En serio? ¡Oye, quítate! Ay, es que aquí te trabas. No. Para al lado, para al lado, por al lado. Gracias. ¿Alguien murió? Vamos, amigos, suban. Ya llegamos a mi lejos aquí. ¡Ay, ya llegué! ¡Ey, esperen! Una manita. ¡Mami! ¿Qué sé qué hacer? Una manita. ¡No! Una saluda manita. ¡Ah! Ya. Ya le iba a tomar el control para ayudarla. Está muy difícil esto. Vamos, amigos. Estoy expectando, pero no me hagas quedar mal. Ay, no. Es que mira, no. Y aquí ya no sé para dónde. ¡Huerita! La te venía siguiendo, güerita. La güerita me falló. Acá. Vamos a ver. Nos vamos por acá. Vamos a activar el salvaje. ¡Va, Sammy! ¡Vete, Pro! ¡Actívala! ¡Ay! ¡Actívala! ¡Ay, vete! ¡Actívala! ¡Eso! ¡Sammy activó una por primera vez, chicos! ¡Esto es un milagro! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Chin! ¡Ah, no! ¡Nada! ¡Nada! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Mientras no haya sido esto! ¡Pero activaste una! ¡Gracias a mi muerta por el chin! ¡Vamos, vamos, hija! ¿Sí puedes? ¡Ay, sí! ¡Ya subí! ¡Eso! ¡Eres una pro! Las rubias no... ¡Ah, no! ¡Ellos vinieron a activar! ¡Caí en la trompa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué puedo! ¡Puedo! Podía subir. ¡Vamos a mí! ¡Vamos! ¡Tú logralo! ¡Eso! 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 ¡Sigue a ella! ¡Se ve que sí le gusta jugar ese juego! ¡No te avienten! Espérate ahí, espérate a ver a dónde. Sí, aquí está. ¿Llegaste? No, no, no. Te ahogaste. Salte de ahí. Ahí no era. Creo que ahí no era, Sani. ¡Ay, ayuda! ¡Vamos, vamos! Súbete de las paredes. Rasguña con tus garras. Sube, sube, sube. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Lo viste? ¡Vete para allá! ¡Córrele, Sani! ¡Nada, nada! ¡Como rana! ¡Como perrito! ¡O lo que sea! ¡Rana, perrito! ¡Pero nada! ¡No, Sani! ¡Era por ahí, por las escaleras! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Sigue viva! ¡Sigue viva! ¡Ay, veo a la gente! ¡Veo a la multitud! ¡Veo a la multitud! ¡Eso es que sigue viva! ¡Aguas, aguas! ¡Porque viene el ácido asqueroso! ¡Vamos, Sani! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, Sani! ¡Eso! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Me acabé faltando! ¡Eso, Sani! ¡Ay, cuidado, cuidado, Sani! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¡Sí, sigues viva, Sani! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es épico! ¡Pero corre! ¡Porque! ¡No, para allá, para allá, Sani! ¡Ay, Sani! ¡No! ¡Casi! ¡Vamos, vamos! Creo que ya abrieron la cama Ah, ok Yo nada, le estaba haciendo a loco Subiendo por acá Espérenme, amigos No, no es por acá Sí, es por aquí abajo ¿Por dónde? Pero no sé cómo era para abajo Pero sí es aquí abajo A lo mejor era bajarnos antes de allá ¿Cómo será que...? Ya morí Aquí sí me va a abrir Ah, esa es la puerta Ah, ok Vamos, amigos Abran para Sani ¿Para qué pasa una tercera vez? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Corran! ¡Ay! No, no Ay, sí, 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 sí Por la escalera, Sani Por la escalera ¿Cuál? Por esa de allá ¿Cómo? ¿No? Sí, Sani Ah, sí, sí Sí, sube, sube Salta, salta No, no morí Morí usted ¿Por qué? Uy, espérenme, chicos Porque aquí parece una manada De desesperados para no morir Estos van a ir a activar Entonces no los digo Sí, yo tampoco Entonces vamos por acá Por aquí Salto, salto Ay, no manches Ya ni saltarse En serio, ya estoy perdida Ya, morí Por no saltar Vamos, Sani Vamos, vamos ¿Qué haces? No sé Ya nadie sabe qué hacer Es que creo que ya son nuevos ¿No? Parece ser Salta por ahí No, por ahí A ver, por ahí Corre, corre Ya no va a saltarse Corre, corre, corre Es que el maldito ha sido así Vamos, Sani No No puedes Bueno Bueno, chicos Ya Bueno, amigos Pues hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado Y se hayan divertido un rato Si fue así No olviden de ganarnos un like a este video Suscribirse a los que son nuevos Activar la campanita Para que les lleguen notificaciones De todos nuestros videos Mi nombre es Sani Y mi nombre es Cla Gracias, Sani Muchas gracias por acompañarme No, de nada Y pues gracias Porque me vieron morir muchas veces Donde le like a este video Bye Bye, bye, bye Chau, chau Nos vemos Chau, chau Chau